Trabajos en el Parque Piedras Vivas van a pasos de tortugas. Población reclama terminación. Defensa Civil mantiene su local principal sin terminación por falta de recursos. Residentes en la calle Luis Alberti de Lavapiés reclaman reparación de cañada. Y un hombre denuncia que le quieren quitar un terreno pagado al abogado César Darío Nina por más de 200 mil pesos. Hola país, bienvenidos a la emisión estelar de Centro Sur de Noticias. Placer inmenso saludarles en este martes 22 de julio, año 2014. Joel Ramírez le saluda desde San Cristóbal, cuna de la Constitución Dominicana. Iniciamos inmediatamente con las informaciones. El destacado jurista Carlos de la Cruz señaló que Miguel Vargas llevará a la debacle al Partido Revolucionario Dominicano ya que obtuvo un triunfo cuestionable al ser ratificado como presidente del Partido Blanco en la convención del domingo pasado. Mira, eso no fue una convención, eso fue un despropósito de Miguel Vargas Maldonado, quien se ha convertido prácticamente en la sal de ese partido y que va a llevar ese partido a la debacle. Porque ahora, ¿qué resulta? Con lo que él hizo perpetuarse en el cargo ahí, en el 16 de la elección, y él va a sacar 50, 60 mil votos. Entonces, ¿quién va a ser el líder cuando las bases se ven acorraladas del PRD? Va a ser Guido Gómez Mazzara, Guido que sigue echando su pleito, que lamentablemente Miguel Vargas Maldonado no es político, él es un gran ingeniero, un gran maniobrador, un gran comerciante, pero de político no tiene nada. Porque, ¿quién te ha dicho que tú puedes organizar una convención y no es permitirle a tu adversario que tenga delegado en una mesa? Para tú mismo autocontarte los votos tú mismo y tú mismo dirigir los escenarios de las elecciones. Es una estupidez muy grande. Porque para que Miguel Vargas Maldonado parece como que está loco o está embriagado, como que alguien debe decirle a él y hacerle entender a él que los políticos no se manejan como si fueran la política, los partidos políticos no se manejan como empresas privadas. Y nada, a él le va a llegar lo que le va a llegar. Se fraccionó mal el PRD. Tú viste como estaban los videos de muchos PRDistas que no pudieron votar. Esos PRDistas lamentablemente no van a votar por él, porque él está sembrando un odio. Y ese odio, mira lo que dice ese joven que va caminando ahí, ese odio que le ha sembrado, lo va a acabar de enterrar políticamente a él. ¿Eso es cuánto? Amigos, continuando con más informaciones, el ex síndico por el Partido Reformista Social Cristiano, José Román García, explicó que su participación en el plan de jubilaciones del Banco Nacional de la Vivienda Obedeció a un proceso transparente y diáfano, asimismo rechazó las críticas de las que han sido objeto. Alexander Vallejo nos amplía. El ex síndico de este municipio por el Partido Reformista, José Román García, explicó que su participación en el plan de jubilaciones del Banco Nacional de la Vivienda, VNB, fue totalmente transparente y diáfano, y restó importancia a las críticas hacia la liquidación por casi 11 millones de pesos de la que fue objeto recientemente. Varos sectores sociales han criticado dichas pensiones y jubilaciones de sumas millonarias, entre estos los medios de comunicación. Román García indicó que las jubilaciones y los pagos de liquidaciones de desaparecido BNB se hicieron conforme a la ley en estos casos. Alexander Vallejo, Centro de Noticias. El Parque Piedras Viva de esta ciudad de San Cristóbal está siendo remodelado hace más de seis meses, pero dicho trabajo no van ni por el 70% de los arreglos. Yanelquis Sánchez estuvo en el lugar y nos cuenta. En este lugar donde nació el dictador Rafael Leonidas Trujillo está siendo remodelado, pero aún no van ni por el 70% de los trabajos. Los trabajos de reconstrucción están a cargo del Ministerio de Turismo, bajo su supervisión técnica a un costo superior a los 8 millones de pesos. Las labores de verja permetral construida de hierro forjado ya están construidas, pero el hormigón armado y piedras aún no han sido colocadas. El contratista de la obra es el ingeniero Rubén Darío Pimentel, pero siempre que nos presentamos al lugar nunca está. Así como las jardinerías, colocación de adoquier y pintura en general no han sido colocadas. De igual manera, reacondicionamiento y asfalto de las calles adyacente al monumento. Estos trabajos en el Parque Piedra Vivas, ubicado en el centro de la ciudad, están a cargo del Comité de Infraestructura en Zona Turística del Ministerio de Turismo. Yanelquis Sánchez, Centro Sur de Noticias. Y aquí estamos, como siempre, en nuestro segmento Salud. Siempre un tema de tu interés. Préstale mucha atención al de este día. La sudoración es un proceso que también se denomina transpiración. Es la liberación de un líquido salado por parte de las glándulas sudorípadas del cuerpo. La sudoración es una forma esencial que ayuda al cuerpo a permanecer fresco. El sudor se presenta comúnmente debajo de los brazos, en los pies y en las palmas de las manos. La sudoración es controlada por el sistema nervioso autónomo, la parte del sistema nervioso que no está bajo su control. Dado que la sudoración es la forma natural del cuerpo de regular las temperaturas, las personas sudan más cuando hace calor afuera. Las personas también transpiran más cuando hacen ejercicio o en respuesta a situaciones que las ponen nerviosas, furiosas, avergonzadas o temerosas. Causas de la sudoración. Tomar mucho alcohol, consumir cafeínas, tener cáncer, síndrome de dolor regional complejo, situaciones emocionales estresantes, ansiedad, hiperdrosis esencial, ejercicios, fiebre e infecciones, hipoglucemia, medicamentos como hormonas tiroidea, morfina, medicamentos para reducir la fiebre y medicamentos para tratar trastornos mentales, además de la menopausia, comidas condimentadas, temperaturas cálidas y abstinencia de alcohol o analgésicos pueden causar mucha sudoración. Cuidados en el hogar. Después de sudar, usted debe de tomar mucha agua para reponer los líquidos corporales perdidos, reducir ligeramente las temperaturas ambientes para prevenir más sudoración y lavarse la cara y el cuerpo si la sal del sudor se le ha secado sobre la piel. ¿Cuándo contactar a un profesional? Cuando tenga dolor torácico, fiebre, latidos cardíacos rápidos y fuertes, dificultad para respirar, pérdida de peso. Estos síntomas pueden ser indicio de un problema de hipertiroidismo o infección. Igualmente, llame al médico si suda mucho o si la sudoración dura mucho tiempo y es inexplicable. La sudoración ocurre con o va seguida de la presión o dolor torácico. Usted también, si baja de peso o transpira inusualmente al dormir. Nos vamos a nuestra primera pausa para la publicidad. Cuando estemos de regreso, hay más informaciones, no le cambie. Esto es Centro Sur de Noticias, emisión estelar. Cable San Cristóbal celebra con motivo al Mes de los Padres. Junto a ti y nuestros seres queridos, celebramos el Mes de Papá, poniendo en sus manos la mejor televisión al menor costo del mercado. 230 canales totalmente en digital. Gran oferta desde precios, súper especial hasta gratis. Contrato comercial 850 pesos, residencial 750 pesos, televisión adicional 550, reconexión, cambio de nombre, traslado, reubicación totalmente gratis. En este Mes de los Padres, Cable San Cristóbal celebra junto a ti. Si tienes deuda pendiente, ven y hasta con el 55% se reconecta totalmente gratis. Para mayor información, 809-288-3331, 809-288-3712 y 809-288-3326. Celebra el Mes de los Padres junto a Cable San Cristóbal, totalmente en digital. Más canales, más económico. Cápsula informativa sobre los terremotos. A continuación, les vamos a presentar medidas a tomar antes, durante y después de un terremoto. Antes de un terremoto. Identifica los lugares seguros de su casa y en la comunidad. Refuerce las estructuras en mal estado. Tenga listos reservas de alimentos, dígase agua, medicamentos, radiobaterías y linternas. No ubique objetos pesados en lugares altos. Sujete los muebles contra la pared y mantenga las escaleras y salidas libres de obstáculos. Durante un terremoto. Si se encuentra dentro de un establecimiento comercial, aléjese de las ventanas, colóquese debajo de las puertas y marcos reforzados. No se precipite a bajar escaleras y no utilice el ascensor. Si está en el exterior, aléjese de los edificios altos y postes de energía. Si está conduciendo, busque un lugar seguro y permanezca dentro del vehículo. Después de un terremoto. Verifique las condiciones de su familia y hogar. Mantenga desconectado la electricidad por unas horas. Verifique las condiciones de su alrededor y reporte los daños. Recuerde que los terremotos pueden provocar incendios y deslizamientos. Manténgase atento porque es mejor prevenir. Una cortesía de Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Para equipar tu hogar, Distribuidora del Sur. Estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. Donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida. Pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araujo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. La odontología moderna exige estética, higiene y funcionabilidad. Todo esto lo encontramos en el Centro Odontológico Corazón de Jesús, con los profesionales altamente capacitados y biomateriales de la mejor calidad. Tenemos todas las especialidades en el área odontológica, con la dirección del Dr. Manuel Norberto. Estamos ubicados en la Avenida Constitución 132, con el teléfono 809-528-5303, Centro Odontológico Corazón de Jesús. Agua Castalia, Fuente de Pureza. Servicio a domicilio 809-528-6161. Agua Castalia, Fuente de Pureza. Bien amigos, gracias por mantener la sintonía con la emisión estelar de Centro Sur de Noticias. Vamos de inmediato a ver el bloque de las nacionales. Aquí nos enteramos de las últimas palpitaciones noticiosas que han acontecido en este día en todo el resto de República Dominicana. El gobierno inicia hoy la distribución de más de 60.000 unidades de uniformes, zapatos y mochilas con útiles escolares en cuatro provincias de la región sur del país, con miras al inicio del 18 de agosto del próximo año, del año escolar 2014-2015. El anuncio lo hizo el director del INAVI, René Jaques, quien informó que la hotelería escolar se invierte en unos 614 millones de pesos y beneficiará casi a un 50% de estudiantes de los niveles inicial y básico. Varios camiones con uniformes comenzaron a desplazarse desde ayer a la regional 03 de Asua, donde el INAVI dispone de un centro de acopio para desde allí distribuir los uniformes a los distintos educativos de las demás regionales del sur, como son la 01 de Barahona, 02 de San Juan y 18 de Bauruco. Y en otra información, la Policía Nacional informó hoy que los de conocidos ultimaron a tiros a un cabo de esa institución al que interceptaron con la intención de asaltarlo mientras se desplazaba con un compañero de arma en una motocicleta por la calle Amaury Germán Aristi de sector Agua Loca, con destino al barrio Laureña de Santo Domingo Este. La uniformada dijo que la víctima es el alistado José Giancarlos Perihüete Arias, adscrito a la Intendencia General del Palacio de la Policía, quien falleció a consecuencia de herida por arma de fuego en la región clavicular derecha y salida por la izquierda, ocasionada por los desconocidos. Y para finalizar, la Comisión Organizadora de la Convención del Partido Rebusnario Dominicano declaró de manera formal a Miguel Vargas Maldonado como presidente electo de ese partido político para el periodo 2014-2018 con más de 198 mil votos válidos. En el boletín número 2 de la 30ª Convención Nacional, Noel Suerbi Espinosa, se reportó que con 341 centros de votación computados y 538 mil inscritos, de un total de 233 mil votos computados, Guido Gómez Mazara apenas obtuvo 15 mil 620 votos. En las nacionales de Centro Sur de Noticias, Alexander Vallejo. Continuando con más informaciones, el director provincial de la Defensa Civil, Genaro Ravelo, nos informa las precariedades que tiene dicha institución y por qué no han sido concluidos los trabajos de la ampliación de su local. Se puede ver en las imágenes, o sea, no hemos podido concluir el edificio, o sea, lo que es el segundo nivel, nos falta construir los dormitorios, tanto de brigaditas como el de oficiales, la cocina está a medio terminar, los baños y lo que es el local de la escuela de capacitación, tampoco hemos podido habilitarla, o sea, que el segundo nivel está todavía en fase de construcción y la Defensa Civil lamentablemente no tiene la fuerza económica para terminar nuestra edificación que tanta falta nos hace, pues cuando se presentan situaciones de emergencia, nuestros muchachos tienen que dormir tirados en el piso y como quiera, porque es real y efectivamente no tenemos cómo acomodarlo. Y nosotros, pues, solo esperamos la mano amiga del gobierno. Nosotros hacemos un llamado al señor senador de la provincia de San Cristóbal para que por vía de él, pues, intervenga ya sea ante la Oficina Supervisora de Obras del Estado, Obras Públicas, o ante el mismo presidente de la República para que este edificio pueda ser terminado, ya que es un local que realmente le da cierta comodidad a nuestro brigadita después de terminado, ya que cuando uno se pasa dos o tres días en la calle pasando trabajo, quisiera encontrar un lugar donde pueda estar un par de horas tranquilo, descansando, pero nosotros todavía lamentablemente no podemos contar con eso. Tenemos las oficinas que estamos perdonando, son oficinas que todavía no están totalmente terminadas, pero por lo menos estamos ahí. Algo que nosotros quisiéramos que alguna institución del Estado, pues, se apropie de este asunto es, en San Cristóbal no hay un almacén de acopio para cualquier circunstancia que suceda. Nosotros tenemos ahí lo terreno en el diseño, un almacén para construir un almacén y nuestra cocina comedora al lado. O sea, si aquí sucede cualquier situación, no tiene el Estado donde poder almacenar alimento ni siquiera para un día. Entonces, nosotros tenemos ahí al lado los terrenos para ver si se nos construye un almacén, se construye un almacén y que se puedan almacenar alimentos y provisiones. También aquí, como podrán ustedes ver, tenemos lo que es el área de lo que sería un helipuerto, que es sumamente importante en momentos difíciles donde pueda aterrizar un helicóptero. Y aquí está eso esperando por la mano del gobierno para que esto pueda ser una realidad. Fue despojado de su motocicleta y herido de bala el joven Pedro Julio Franco, de 25 años, mientras transitaba por la carretera Sánchez. La Policía Nacional persigue a los autores del hecho, mientras la víctima recibe atenciones médicas en el Hospital Juan Pablo Pina. Alexander Vallejo nos completa. Esta madrugada, Pedro Julio Franco, de 25 años, fue herido de bala y despojado de una motocicleta por dos delincuentes de datos desconocidos, que según la policía, se tratan aparentemente de los mismos que han cometido más de una decena de asaltos en la autopista Sánchez y la 6 de noviembre. Franco recibió las primeras atenciones médicas en el Hospital Juan Pablo Pina, informó la Policía Nacional, quienes persiguen a los delincuentes que mantienen en zozobra a conductores de motocicletas y transeúntes en ambas vías. En menos de una semana, más de cinco conductores de motores han sido atracados por dos alegados delincuentes que se desplazan a bordo de una motocicleta de alto cilindraje. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. Nos vamos a nuestras informaciones más importantes ocurridas en el Sur Profundo. La policía ocupó ayer pertrechos militares, un motor, celulares, 12 revólveres y de tubo a cuatro personas durante operativos realizados en la comunidad de Villa Central en Barahona. En otra información, el Ayuntamiento Municipal de Asua inició los trabajos de construcción de 800 metros de aceras y contenes del barrio Simón Sterling, cumpliendo con el programa de desarrollo urbano que está desarrollando dicha institución. Y para finalizar, el Centro Cultural Prejo en Baní anunció ayer la realización del taller de dirección coral Semana Coral Voces del Sur, bajo la dirección del maestro australiano Michelle Krohn, Yanelky Sánchez, Centro Sur de Noticias. Recibimos, como siempre, a nuestra compañera Julia Ortega con las informaciones del mundo en las internacionales. Buenas noches, Julia. Sí, muy buenas noches, Joel. Cuento que el tren con los cadáveres de las víctimas del avión de Malaysia Airlines, que fue abatido en el este de Ucrania el pasado jueves, ha llegado a la ciudad de Kharkov, que está bajo el control gubernamental. Veamos. Representantes de Holanda, Malasia y otros han custodiado durante el trayecto los 282 cuerpos que se han recuperado y los restos de otras 16 víctimas. Todos serán trasladados a Holanda para proceder a su identificación y, posteriormente, entregar a los familiares. En otro orden, están acusados de espionaje y escuchas ilegales durante la operación que tuvo lugar hace unos meses, en la que se acusó al primer ministro Recep Tayin Erdogan y a su círculo cercano de estar implicados en supuestos casos de corrupción, un escándalo que ha provocado la dimisión de cuatro ministros. Erdogan aseguró que había sido un complot contra él, orquestado por un estado paralelo, leal a Estados Unidos y con miembros infiltrados en la policía. En una última información, los ministros de Exteriores de los 28 discuten si endurecen o no las sanciones que ya habían adoptado en respuesta a la actitud de Kremlin en la crisis ucraniana. Los 28 prestarán especial atención a la voz de Holanda. 193 de las 298 personas que viajaban en el avión abatido eran ciudadanos de ese país europeo. Señores, y hasta aquí esta vuelta por el mundo en las informaciones internacionales. Joel, muy buenas noches, regreso contigo. A continuación vamos a pasar con nuestro director de prensa, Julito Pereira, y su respectivo comentario de actualidad. Saludos, amigos. Señores, qué vergüenza nos da a nosotros cuando vamos a la oficina de la defensa civil de San Cristóbal y hace más de tres años ellos no han terminado su edificio por falta de dinero. Pero aquí hay mucha gente que utiliza la defensa civil, la utiliza, señores, en cualquier momento cuando lo necesita. Y esos señores que son el gobernador, el ayuntamiento, los empresarios y muchas instituciones tienen dinero para dar y terminarles ese edificio. Da vergüenza que por más de tres años el equipo de Rabelos, José Ceballos y los demás estén todavía dando vergüenza por ahí pidiendo dinero para tener un edificio que se puede terminar en un solo día. La defensa civil a nivel nacional recibe recursos suficientes, tampoco envían dinero. Aquí los políticos gastan dinero innecesariamente en cualquier tontería, tampoco aportan. Pero de seguro, si hay un problema social que hay que buscar la defensa civil, ahí la solicitan. Pero no piensan en que ellos también tienen precariedades. Hacemos un llamado a esa gente, a los empresarios, al gobierno, al ayuntamiento, a que aporten beneficios de la defensa civil de San Cristóbal y tenemos un edificio, al presidente de la Cámara de Comercio, el S. de León, que tampoco da un chele. Oye, qué pueblo más tacaño. Oye, aquí sí hay que coger pelas. Aquí nomás dan dinero fácil para beber romo. Ah, que tú quieres una botella de romo, te la compran. Pero si hay necesidad, no. Aquí no dan ni para comprar arroz, ni para medicina. Aquí dan para romo. Porque en toda la aquí natal no te viene bebiendo. Y la mayoría se lo dan los políticos los cuartos. ¿Y por qué a la defensa civil no le dan dinero para terminar su edificio? Son más de tres años pidiendo dinero. Y ya están y ellos están cansados. Le dan vergüenza porque son hombres. Le dan vergüenza. A uno le da vergüenza pedir. Pero ese edificio no es de ellos. Es para beneficio del pueblo. Porque es una institución insufible de lucro que le sirve a la comunidad sin ningún beneficio. Pero eso no lo comprenden. Aquí nomás comprenden que hay que aplaudirle y reírle y sacar los dientes y votar por ellos. Por favor, sé justo por las cosas que se necesitan para este pueblo. Muchas gracias. Vamos a ver cómo andarán las condiciones del tiempo para esta noche y las primeras horas de mañana. Una vaguada en altura seguirá provocando lluvias sobre distintos puntos de la radiografía nacional, principalmente en horas de la tarde y noche, según el informe de este martes de la UNAMED. El informe indica que estas precipitaciones con tornadas se producirán específicamente hacia las provincias de Altagracia, El Ceibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Atomayor, Monteplata, Duarte, La Vega, Monseñor Noel, Elías Piña, Tajabón, Santiago Rodríguez y Valverde. Para mañana miércoles y el jueves se espera una disminución en la actividad de lluvia debido a un sistema de alta presión que estará incidiendo sobre nuestra área. Sin embargo, podrán producirse aislados chubascos de colta oración concentrándose sobre los haitices, la cordillera central y zona fronteriza. Momento de compartir las informaciones del mundo de los deportes. Nuestro compañero Alexander Vallejo nos hace un resumen y ahí nos los presenta para todos ustedes. Las selecciones de Aloncesto Femenino de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Puerto Rico, República Dominicana y México arrancan hoy martes la disputa de tres pases a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y cuatro al Preolímpico de Río 2016. Los equipos de Islas Vírgenes y Jamaica completan el cuadro de ocho conjuntos de la región que estarán presentes en el Centro Básquet Femenino 2014 del 22 al 26 de julio en la Ciudad Mexicana de Monterrey. La competición tiene como atractivo la clasificación de cuatro selecciones al Preolímpico de Río que tendrá lugar el año próximo y de tres boletos directos por los Panamericanos de Toronto 2015. Y en otra información, cuando se habla del estado de Quisqueya y su mantenimiento en buen estado, la improvisación ha quedado atrás. La afirmación fue hecha por la actual administrador del principal parque de béisbol del país, quien pondera las labores que se llevan a cabo durante todo el año para mantener en muy buenas condiciones todas las áreas del estado de Quisqueya, gracias a las iniciativas del patronato y aportes que hace el estado. De año 2013, el patronato del estadio Quisqueya genera sus propios recursos y eso ha impactado positivamente al parque, puesto que hemos ido mejorando poco a poco la atención que se le da, comentó Rodríguez. En los deportes de Centro Sur de Noticias, Alexander Vallejo. Conectamos con nuestra segunda pausa para la publicidad. Cuando estemos de regreso hay más informaciones. No le cambie, esto es Centro Sur de Noticias. Tu eliges el diamante que te premiará. Con colección de lujo diamante, 12 ganadores tendrán la oportunidad de ganar uno de los grandes premios. Un apartamento de lujo en el centro de la ciudad, una Infiniti FX35, una Mercedes-Benz GL350 CDI, un millón de pesos en efectivo o la opción de descubrir millones de pesos en el gran diamante. Hay varias formas de participar, canjeando puntos y demás por boletos, comprando 300 pesos en ofertas patrocinadoras. Plaza Valerio. Todo lo que necesites en el área de ferretería. En La Grandota lo encontrarás. Maciel Comercial Ferretería. Los muebles, neveras, estufas y todo para tu hogar. Electromuebles Daniela. Visítanos en el kilómetro 2, carretera San Cristóbal Vaní, con los teléfonos 809-528-5500 y 528-2952. Plaza Valerio. La Grandota lo que necesites en el kilómetro 2, carretera San Cristóbal Gracias por continuar con nosotros. Ya entramos al bloque de las económicas. Aquí nos enteramos cómo andan las cotizaciones de las monedas extranjeras en nuestro mercado local. El ingenio por venir alcanzó en la zafra que recién termina una producción de 18.550 toneladas de azúcar, cifra récord que representa un crecimiento significativo en la producción que en los últimos años llegó a 12.000 toneladas. El director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar, José Joaquín Domínguez, destacó que el crecimiento en la producción del ingenio ha contribuido a mejorar las condiciones de la vida de las familias residentes en la comunidad de San Pedro de Macorís, activar la economía de la región y aumentar la disponibilidad de azúcar en el mercado nacional. Cotización de las monedas extranjeras en el mercado nacional. Tenemos que la compra del dólar se encuentra a 43 pesos con 13 centavos, su venta a 43 pesos con 63 centavos. Mientras que la compra del euro se encuentra a 57 pesos con 93 centavos, su venta a 60 pesos con un centavo. El barril del petróleo se encuentra a 104 dólares con 58 centavos de dólar, decreció un centavo. Amigos, el procurador de lavado de activos Germán Villalona señala que le preocupa que pueda ser variada la medida de coerción a los hermanos Buitrago. Villalona sostiene que sería un atentado contra la justicia la puesta en libertad de los colombianos que están recluidos en la cárcel de Najayo. Alexander Vallejo nos cuenta. El procurador contra el lavado de activos Germán Villalona mostró preocupación y llamó a estar alerta ante la solicitud de la revisión de la medida de coerción en la cual procuran obtener la libertad los hermanos Buitrago, acusados de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Germán Villalona dijo que los hermanos colombianos Uberosbaldo Buitrago y Ángel María Buitrago, alegados cabecillas de la red de mayor ramificación y peligrosidad del narcotráfico en la región Sur, vi a sus abogados procuran salir en libertad a solicitar la revisión de la medida coercitiva de prisión en que se encuentran. Villalona calificó como un atentado a la justicia la puesta en libertad de los hermanos, ya que el Ministerio Público presentó suficientes pruebas en contra de los presuntos razonados con el narcotráfico. A la presunta red liderada por los Buitrago, les fue desmantelado un laboratorio de drogas en la provincia de Cristóbal, así como dólares, armas de fuego y sustancias narcóticas en una operación llevada a cabo en la caleta de Boca Chica. Ambos están recluidos en la cárcel de Najayo. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. En visita a este noticiario, el señor José Almonte denuncia que la familia del jurista César Darío Nina le quiere despojar de un terreno que precisamente le compró a este último en la comunidad de Borinquen. Estebanía que este municipio asimismo señala que ha sido amenazado de muerte por quienes intentan arrebatarle su propiedad. Señor Procurador General de la República, hago este llamado para que venga en mi auxilio, la cual muestra de toda la cita, tres años y cuatro meses citando a personas por un terreno que le compré al doctor César Darío Nina Germán, quien hoy dice que él no tiene nada que ver con eso y yo no conozco al propietario y sus familiares, me quieren sacar de la propiedad y cuando busco a alguien que me quiera comprar, dice que es una sucesión, que yo vivo en un terreno que no me pertenece, que ellos me vendieron un terreno que no le pertenece. Quiero que me ayuden en esta situación. El Ministerio Público lo que me tiene es con que hoy que mañana y hoy mismo tengo citas donde se niega la persona, se niegan, pues esas son citas para hoy, se niega la persona a presentarse en esta situación. Residentes en la calle Luis Alberti en el sector de Lavapiés se sienten desamparados ya que tienen más de dos años con una cañada botando agua clovacal y las autoridades hacen caso omiso. Yanelkis Sánchez estuvo en el lugar y nos cuenta la historia. El hedor que emana esta cañada es insoportable. Los residentes en los alrededores de dicha cañada no pueden estar en sus hogares. Pues ellos vinieron y casi me tumban la casa y mi esposo enfermo y no han vuelto, el síndico ni se preocupa por nada. Y eso estaba lleno de hierba porque lo trabajaron en estos días y ya ni hacemos nada, pero un día vamos a coger y vamos a quemar, todo lo que encontremos lo vamos a quemar. Porque la gente no puede abusar de uno, eso es un abuso lo que ellos han hecho y uno por tal que no quiere, no quiere hacer el escándalo, pero ellos quieren que le hagamos el escándalo para poder resolvernos. Tal vez si así nos resuelve. Y el presidente de la Junta de Vecinos hay que quemarlo ahí también todo porque ninguno se preocupa. Cada vez que uno dice que va a quemar goma, ellos vienen a apaciguar. No, que vamos primero por el diálogo. Pero en este país no se puede dialogar porque no le hacen caso a nadie, sino usar la violencia. Bueno, yo diría que lo primero es que si ellos no iban a arreglar el paso, no debían de haber sacado los tubos. Porque nosotros con los tubos pasaban los vehículos y pasábamos nosotras. No tenemos por donde pasar ni para ahí a la iglesia. Entonces también eso tiene demasiado microbio, eso demasiado mal olor. Cuando va a llover uno tiene que cerrar la puerta y trancarse porque no aguanta el mal olor que sube de esa cañada. ¿Se han presentado enfermedades por ahí? Ah, en cantidad. Yo digo que es una bomba de tiempo que hay ahí. El problema es que esa cañada tiene... se han olvidado por completo este pedacito. La gente se han olvidado de... las autoridades, como usted dijo, se han olvidado de uno por completo. Que han venido tantos y no han hecho nada. Entonces nosotros queremos que arreglen esa cañada porque hay demasiada contaminación. El bajo nos está afectando a todos. Porque cuando sube ese bajo, óyeme, mira, eso es lo último. No podemos estar... si estamos sentados en un ladito, no podemos estar sentados porque hay que quitarnos de donde estamos, por el bajo que sale a todo. Hay que resaltar que por este trecho es que deben cruzar los residentes de esta barriada. Más de dos años tienen los residentes de la calle Luis Arverti en el sector de Lavapiés y aún las autoridades no han hecho nada. Muchas autoridades han venido a este sector y aún no se le ha resuelto su problema. Para Centro Sur de Noticias, Yanelky Sánchez. El exfiscal en la ciudad de San Cristóbal, Roberto Faxa Tico, plantea que la convención del PRD llegará a los tribunales y que la decisión de la sentencia la tomará el expresidente Leonel Fernández. Veamos. Realmente yo creo que ningún sincrito valencia dirigente del PRD puede decir lo que sucedió realmente en la convención a no sé que esté dando referencia de otras declaraciones que den algunos dirigentes. Lo que yo sí sé es que esto va a ir un poquito más más lejos, va a los tribunales y yo lo advertí, lo advertí hace un tiempo. Es posible que en este momento no se llegue a acuerdo como evidentemente no se llegó en la convención. Uno se declara ganador, el otro vaya a impugnar. Lo único malo es que estoy viendo es que en el fondo quien va a tener la decisión de este proceso va a ser Leonel Fernández. Y tú te preguntarás por qué. Porque Leonel Fernández es el amo patrón de los tribunales, el Tribunal Constitucional. Entonces ahí va a fallar lo que le convenga. Entonces si tú te pones a analizar qué le conviene a él, de ahí vendrá la sentencia. Bien amigos, así nosotros ponemos punto final a la emisión estelar de Centro Sur de Noticias. Gracias a ustedes por la gentileza de su sintonía. En pantalla compartimos nuestro portal www.centrosurdenoticias.com al igual que nuestras redes sociales Twitter, en nuestra cuenta YouTube y nuestros números telefónicos para sus denuncias. Somos Centro Sur de Noticias desde San Cristóbal, cuna de la Constitución Dominicana para llevarte la información de todo lo que ocurre en la provincia y el resto del país. Joel Ramírez estuvo con ustedes. Un placer informarles. Nos reencontramos mañana. 5 A A 6 A A CC por Antarctica Films Argentina